Hace ocho años el centro comercial de Puerto Viejo quedó reducido a escombros luego del terremoto de 7.8 grados que soportó Manavilla Esmeraldas el 16 de abril de 2016. En actualidad el terreno está acercado con mallas metálicas y sirve como parqueadero. Por ello, el colectivo Unidos por Puerto Viejo exige al Comité de la Reconstrucción que se cumplan con las obras afectadas post terremoto. Lamentablemente, lamentablemente unos audaces e incapaces, o sea, no miraron realmente de qué vive lo que es Puerto Viejo. Puerto Viejo es más comercial, no es industrial, no es lo que es empresarial, aquí más es comercial. Ellos se pronunciaron luego del anuncio que hizo el gerente de la reconstrucción cuando se reunieron con autoridades de Manavilla Esmeraldas en esta semana. Allí se detalló que están contemplados 13 proyectos con estudios definitivos, de los cuales no está el centro comercial. Insistimos, ya son ocho años que llevamos en esta lucha, de que queremos que el alcalde, en este caso el licenciado Javier Pincai y todos los que conforman el Comité de la Reconstrucción y más el gobierno, se prioricen y que pongan atención a esta obra que es tan necesaria para la ciudad y para el cantón. Aquí el comercio fue lo más afectado, sabiendo que Puerto Viejo fue el epicentro y la capital de los Manavitas, en el comercio hemos sido la dinámica de Puerto Viejo. Lastimosamente pues el centro comercial quedaba abandonado. Entre los proyectos, según el viceministro de Transporte, están nueve cuarteles bomberiles y dos puentes, el de Lodana y el de Quimís. Pero estos no fueron afectados por el terremoto, cuestionó el coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción Capítulo Manaví, Patricio García. Entonces, yo creo que los manavitas debemos rechazar esta posición del gobierno de Novoa, que es la continuidad de Correa, Moreno, Lazo y actualmente que hacen y deshacen con estos recursos sagrados. José Ángel Dueñas, gerente de Reconstrucción, dijo que no se ha presentado un proyecto nuevamente para la construcción del centro comercial. Añadió que hace años presentaron el proyecto Plaza Mayor, que no cumplió los parámetros especialmente sociales. Además, hubo rechazo por parte de los vendedores autónomos.